Como? Ah, esta legal. Miren esta bien. Esta es para la casa. Miren, miren que bueno esta. Esto esta legal. Hola, hola pescadores. En el día de hoy les voy a enseñar un tutorial de como coger mangro snapper o gray snapper o paco de manglar, como se llama. Entonces que vamos a necesitar para eso? En este caso tengo una vara, que puede ser una vara fina pero en este caso es demasiada. Lo que estamos utilizando es un 12 libras es un 12 libras lo que estamos utilizando. Entonces les voy a enseñar como el plomito, el anzuelo que se debe utilizar para ello. Entonces, déjame recoger un momento acá para que vean. Ve? Esto es un plomito de 3 onzas bien chiquito que están viendo acá. Un plomito de 3 onzas con un anzuelo circular número uno o número dos lo puedes también utilizar. Entonces con esto al directo como lo están viendo que estoy montando así vamos ahora a coger la sardina. Entonces, acá tenemos el gran Yasma. Entonces, por aquí cogemos una sardina en el bucket la más chiquita así, ve? Chiquitica como esta. Yasma aguanta aquí en favor. Aguantame. Entonces, ve? Ya así, ve? Con la sardinita, la sardina chiquita la cogemos y la montamos por el narigóncito, ve? Por el narigóncito la estoy montando y una sardinita chiquitica. Entonces, lo que hacemos ya después la cogemos y vamos a tirar, ve? No hace falta tirar tan lejos. Tirando cerca, ve? Ya ahí, lo que hacemos es para acá, acomodamos ve? Acomodamos la vara, como siempre yo pongo la anilla ahí esperando en el muro o sea, aquí en el muro para que salga sin problemas el freno libre para que salga y así cuando salga la pieza ya la podemos agarrar. Entonces de una manera muy fácil si estás aquí tirando con otras carnadas a lejos y con atiretico poniendo un plomito chiquito y un anzuelo chiquito monta sardina chiquita por el narizón y vas a poder agarrar grey snapper, mangro snapper o parco de manglar como se conoce lo podemos agarrar. Así que, vamos a la pesca. El primer caballo caballero, eh? El primer caballo el primer caballo a chiquito a ver? A ver qué es el tal? al agua hay que ser tanto Esta sí está buena, cabrón. Esta sí está buena. Vamos a irla, pero esta debe tener tío. Esta está buena. A ver si van a arreglar por aquí. Tranquila. ¿Ven cabrón? En la cabeza. Y tiene diez y media. ¿Ves? Está legal. Diez y media tiene. Está legal. Así que la hemos agarrado y nos vamos a ir para la casa. Bien buena que está. ¿Ven? ¿Ven cabrón? En vivo a todo color. Otra más, vamos a ver. Esta chiquita. Esta no va a tener diez. ¿Ven cabrón? Pero esta no va a tener diez. El queso es tarde. Una chiquita. ¿Ven cabrón? Y la vamos a liberar. Tiene diez. Vamos a liberarla. Vamos a ver. Vamos a acabar. Vamos a ver. Hay un fire. ¿Ven? Otra más. Hay que dejar afuera de tamaño y soltarla. Otra chiquitica que hay que soltar. Hay que hacer. A ver, un paquete que hemos cogido, con la otra bala salimos, un paquete que hay que soltar, esta bien bueno. Tienen que ver, buen paquete que hay que soltar. Vamos a ver lo que me dejaron, la cabecita es lo que me dejaron hoy. Miren que a ver, esto esta leal, esto esta leal. Vamos a medirlo, vamos a sacar la satina un momento, vamos a ver la satina por acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la vaso yo! ¡Oh! ¡Ni vre! ¡Oh! ¡Ni vre bolsete! Vamos a ver, la vacuna, creo que esta el salto. ¡Ah! Esta el salto, vamos a usar tal. Está el salto. Teni que pula el salto, se cala el agua a usar tal. y la hemos liberado caballero y está legal miren el caballero, que bueno está, está hacia para la casa miren, miren que bueno está, esto está legal vamos a medir el caballero, pero tiene más esto tiene 11, bueno 10 y media casi 11, está súper legal así que se va para la casa se va para la casa caballero vamos vamos a soltarle, está chiquita está chiquita caballero otra más caballero otra más otra pequeña que hay que asustar otro, es una pesita más caballero otro no, pero hemos cogido otro no, pero hemos cogido un barco sí un barco, un barco un barco, un barco un barco un barco un barco un barco un barco muchas gracias, muchas gracias miren el caballero muchas gracias, muchas gracias miren el caballero, el paquito que hemos cogido está muy bueno, muy bueno para el sartén pero se llama 500 horas de multa entonces hay que cumplir las reglas de este país hay que cumplir las reglas, el caballero mira que buen paquito hemos cogido vamos para acá para que vean bien buen paquito hemos cogido buena zama como dirían buena zama hemos cogido pero hay que asustarlo miren cómo está la cosa la marea está bajando está alta, está bajando miren qué bueno está vamos a retornarlo miren caballero qué bueno está vamos a retornarlo ahora ah es bueno 18 pulga no es así mismo miren caballero cómo está buen snapper vamos a retornarlo bueno, bueno que tal a ver otra cubierta más creo que está legal creo que está legal creo que está legal miren caer la cabeza está pasada el día, así que está legal, me lo voy a ir para la casa vamos y esto está aquí, vamos que está leal, vamos que está leal yo estoy diciendo la amenaza de los cabos está Raúl pegado ¿cómo está madre? ¿cómo le va? un señor lindo, todo bien miren caballero, apunte boca ahí, pasada de 10 y media, estamos leal, así que vamos que está aquí la cosa está violenta otro más que está aquí otro más que está aquí estamos hoy que estamos en fire estamos en fire aquí, vamos a medirlo de nuevo pero sí, mi amigo yo estoy en fire yo estoy en fire oh my god es difícil, mi amigo el caballero apunte boca ahí y pasado de 10 y media, está legal si te ha gustado el vídeo de cómo coger el Grey Snapper o Paco de Manglar dame un like como digo, suscríbete, suscríbete, suscríbete vas a ver por acá el botoncito por aquí, suscríbete al canal que ayuda mucho y así seguiré subiendo tips, recomendaciones y tutoriales como estos que sé que te van a servir de mucha ayuda muchas gracias